¿Sos argentino o...? No, yo soy vasco. ¿Y por qué ese tema? Porque son todos tuyos. Son todos temas que yo he escrito, sí. ¿Por qué ese tema? Porque es un tema dedicado a los argentinos, lo bien que me caen los argentinos, y lo que para mí significa un poco Buenos Aires y Argentina. Y es un tema que hice antes de venir a Argentina, o sea que fue un tema igual para conocer a Argentina. Ah, mira, y... A través de la música, sin conocerlo. Sí, y estás instalado, que... Digamos, lo que uno le pregunta a los que vienen de afuera, ¿no? Un poco, como, ¿qué imagen tienen del país, de nuestro país? Y me encanta, es un país con mucha movida cultural, con... la gente es muy afectuosa, siempre me ha dado mucho cariño, mucho amor, y es un lugar que yo encuentro que tiene casi todo lo que yo necesito para vivir. Bueno, Pedro Macay, Arturo Blas Bizoñi, que es muy conocido aquí en nuestra zona norte, Arturo, que, digo, lo conocemos por todas las batucadas que organizás en la zona del Tigre, sobre todo. Arturo, contanos un poco cómo te incorporás a esta propuesta, y bueno, y un poco eso, ¿no? Cómo, esta movida que tiene que ver con ayudar a una fundación. Seguro. Esta movida, bueno, estamos acá por un amigo, Leo, Leo Pano, que fue la idea de hacer este concierto, y yo a Pedro lo conocía de la casa de Leo, sabía que tocaba, y yo me hablaba mucho de él, y la verdad que cuando lo escuché tocar, vino a casa, y realmente fue muy, muy lindo lo que pasó, muy mágico, y es un gran tipo, y la verdad que es un artista muy, muy bueno. Así que acá estamos, compartiendo esto, para este sábado, para la gente de la fundación, y creo que va a ser un show muy lindo. Aparte, bueno, se va a armar, se va a desgrabar algo, para que quede registrado, así que bueno. Y que también van a estar presentando un videoclip que lo protagonizó justamente Lito Cruz, nada más y nada menos, ¿no? No, no sé si lo protagonizó Lito Cruz. Lito Cruz es uno de los participantes del videoclip, que es un personaje fundamental, porque es un videoclip muy narrativo, con una historia detrás, y Lito Cruz es un personaje fuerte en esa historia. Muy bien. Y David Di Napoli, que también es otro de nuestros artistas. Otro, dos artistas, para mí Lito es uno de los grandes actores argentinos, y Di Napoli también es un dorazo. Muy bien. Y también nos acompañan aquí, bueno, además de Leo Pano, Gabriel Costas, que es el que va a salir en el bajo, acompañando ya con Pedro hace rato que estás trabajando, ¿no? Y sos vecino de aquí, de San Isidro. Hace, sí, hace dos años estamos trabajando con Pedro. Eh, sí, vivo acá cerquita, a unas cuatro o cinco cuadras. Sí.